y bueno amigos aquí ya les tocó a estos maíces bueno no todos porque unos no crecieron igual crecieron a destiempo entonces me voy a ir viendo cuáles son los que ya están como que más más listos los primeros que empezaron a salir y este es uno de esos voy a traer está el primero y yo pensaba que estos maíces no se iban a dar por la cuestión del clima pero le estuvimos poniendo plástico y al parecer funcionó y si ha estado un poco frío pero de repente en las tardes estaba un poco agradable entonces creo que eso nos ayudó aquí con estos maíces y 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 bueno este es el resultado esto es lo que recolectamos dejamos como unos 3 o 4 que se ven que están todavía muy tiernitos y vamos a ver qué tal están voy a abrir uno y y pues miren para mí está más que bien porque yo tenía pensado que no íbamos a tener este pues ahora esta cama de cultivo pensamos que nos iba a dar entonces que la verdad estoy bien sorprendida porque nunca en enero había tenido cultivos de maíz y pues que puedo decir estoy bien contenta vamos a continuar con los demás cultivos porque tengo algunas cositas que no que ya están listas y que necesito ir a cosechar y pues vamos acompáñenle y algo que nos vamos a llevar es este rábano de aquí ya lo estoy viendo que ya está bastante bien y pues fue de los primeros rábanos que sembramos y me estaba llevando de poquitos pero ahorita nos vamos a llevar lo más que se pueda porque la verdad este espacio lo quiero para sembrar zanahoria entonces vamos a ver qué tanto podemos sacar de aquí y a ver, vamos a ver este mire, están pegaditos estos dos qué bonitos cuando están rajados así es porque tuvieron exceso de agua y pues ha estado lloviendo acá aquí en Texas entonces por eso está así y esto es de acá qué bonito creo que estos se ven que todavía no están y por acá anda otro gran deliria esto es de acá esto mire qué bonito acá está otro gran guau y bueno amigos esta es la realidad de mis calabazas ya obviamente ya se están despidiendo se debían de haber despidido desde noviembre pero pues yo las he estado como cuidando de más y pues aquí las tengo todavía con calabacitas pero yo creo que ya en unos días porque ya como ha llovido bastante se llenaron bastante de hongo y pues obviamente el clima hemos estado a un grado hemos estado a dos entonces cuando están las tardes o las noches así yo las cubro y pues las he estado prolongando pero pues ya están muy dañaditas y bueno vamos a sacar estas calabacitas miren qué bonita y es que las voy a cosechar así chiquitas porque de todas formas ya no crecen más pues ahora sí porque no está la planta del todo bien entonces es lo mejor que puedo hacer es llevármelas porque esta de por acá tiene bastantes días así y no ha crecido entonces eso significa que no trae la potencia a la planta porque no hay calorcito entonces vamos a llevárnoslas de esa manera porque me han preguntado que por qué me las llevo tan chiquitas muchas veces es porque pues no tengo así en mi cocina y pues necesito para algún guisado, alguna sopita y pues por eso las cosecho a veces así de chiquitas pero ya en este caso es por la cuestión de que pues ya no van a crecer más y esa es la razón bueno, vamos a ver por acá en esta de por acá que está muy muy en el suelo también la he estado cubriendo pero creo haber visto ahí otra vamos a ver si hay miren como están todas dañaditas miren, trae flor trae flor hembra por ejemplo aquí esta no se logró miren, esta de por acá no está lograda la voy a arrancar nada más para que la vean miren está amarillita, eso significa que no va a crecer ok y acá trae otra esta por ejemplo está chiquitito pero se ve que sí puede crecer un poquito más la vamos a dejar para un par de días más y esta también se ve como amarillita la voy a dejar a ver si crece y ya en unos días no creo que miren, trae mucha flor todavía no creo que se logren la verdad no quiero ser pesimista pero creo que no se van a lograr porque ya no vamos a no vamos a subir mucho el clima entonces vamos a estar como máxima 12 máxima 13, 14 entonces ya esto no ahora sí no creo que se logre es una lástima porque trae bastantes florecitas hembras y bueno chicos creo que este video lo voy a bajar para mañana porque ya se está yendo el sol y pues no se alcanza a percibir bien las los colores entonces mejor mañana le continuamos con esta cosecha y pues así va vamos a mostrarles así va la pequeña cosecha de enero del 2024 esa es la pequeña cosecha mañana le continuamos hasta mañana hola amigos ya regresamos es otro día nada más que ahorita está muy nublado y se ve bastante pues bastante oscuro pero vamos a terminar este videito de cosecha aquí de esta parte tengo estos rabanitos que andan por aquí y los quiero ir sacando también porque aquí tengo un brócoli que no crece y este brócoli pues está bastante grande a comparación del otro entonces quiero quitarles esta pues esto que está aquí voy a ir sacando los que estén más grandes y miren que bonito están estos así son de puntita blanca y esta semilla es semilla de la huerta oh es más pequeñito miren me hubiera esperado mejor no quiere salir lo vamos a dejar y bueno ya quitamos la mayor parte de este lado dejé este porque no como que se se aferró a quedarse ahí y traté pues dije no no lo quise sacar sirve que crece un poquito más miren de este lado están estos pero los veo más pequeños entonces me traje como unos dos pequeñitos y no le veo mucho el caso cosecharlos así tan pequeños y sé que pueden crecer más tal vez este de por aquí este si no lo vamos a traer ahí está y así le damos espacio a esta plantita de por acá de que vaya creciendo un poquito más y acá atrásito de este bancal tengo la tomatera que íbamos a sacar y que ya trae bastantes tomatitos ha estado haciendo bastante frío y ya las plantas miren se ven como quemaditas por el frío es enero y pues ya obviamente en enero aquí es donde aquí donde vivo hace más frío en esta época en enero más que en diciembre se me cayeron algunos el suelo los voy a levantar porque estos son los que levanté se me habían caído estos tres miren por acá anda otro aquí a un lado también tenemos unos cuantos más que ya están que ya están maduros yo creo que ya esta planta en unos días ya va a empezar a a morir porque ya está haciendo bastante frío y ya no voy a cubrirlas mucho yo porque las estaba cubriendo porque traían muchos frutos pero pues lo que es el tomate no hay problema cosecharlo verde podemos cosecharlo verde y no pasa absolutamente nada se hace de su color natural a los días tengo más tomatitos por allá y también tengo muchos chiles muchos muchos chiles y nada más para mostrarles que está bien nublado para mostrarles que está súper nublado miren como está es temprano pero pero así va a ser todo el día y mañana va a llover por lo tanto no iba a terminar este video el día de mañana porque pues va a llover entonces decidí hacerlo hoy vamos a ver si alcanzamos con esta luz miren hasta las flores todavía están bonitas bueno ya se ven un poquito doñaditas pero pero todavía tienen florecitas miren yo pensé que esta planta ya no me iba a dar chiles y empezó a dar otra vez este de por acá ahí trae otro trae algunos pero este es el que puedo cosechar muy sorprendente las plantas uno piensa que ya van a morir y de repente empiezan a seguir produciendo bueno vamos a continuar porque está haciendo bastante frío y la verdad como que no es muy agradable andar aquí afuera y bueno esta es la tomatera que está empotrada en las estructuras circulares y me acabo de fijar que anda un tomatito aquí rojo ya no puedo agarrar ay se cayó miren trae varios trae varios tomatitos miren trae varios tomatitos a esta planta aquí todos estos ya están más grandes este como que ya se está poniendo de otro colorcito aquí abajito ya están saliendo los los chícharos ya le está saliendo la le está saliendo la florecita ya en unos días vamos a tener vainas de chícharo a mi me gusta mucho consumir las vainas tiernitas me gusta mucho hacerlas en sofritos y guisados bueno miren no me había fijado aquí ya están más grandes estos pimientos nos los vamos a traer ay me los traje con tierra mita ahí está y bueno pues algo que les quería mostrar también son las acelgas que sembré directo al suelo en este pedacito y pues ya están muy grandes en estos días han crecido bastante y traen bastantes hojitas ya no las he cosechado no las quiero cosechar por el momento quiero como pues ahora sí que crezcan un poquito mejor que se desarrollen bien y pues todo lo demás que está aquí en esta área también está creciendo bastante estos son los repollos estos de acá son los repollos que se los mostré hace un par de semanas y ya han crecido un poquito más les están saliendo más hojitas aquí ya se está queriendo como repollar y pues así es como está esta área de repollos para allá tengo unos brócolis ahorita se los voy a mostrar como es que ya van creciendo los brócolis también y aquí a un ladito de estas plantas de repollo tenemos ese cilantro lo pusimos directo al suelo la semillita y ya está aquí creciendo las plantitas de cilantro miren que bonito este es repollo morado que anda por ahí y esto lo estoy haciendo ya muy últimamente estoy sembrando las cebollas lo que queda en la cocina de lo que va lo que resta cuando vas picando tu cebolla lo que te queda ya al final yo lo siembro y me da cebollitas medianas entre medianas pequeñas y una que otra vez me ha salido grandecitas pero ya es como temporada de hacer esto y ya están aquí creciendo las cebollitas y acá ya está saliendo un pimiento que pensé que no se iba a dar y se está dando ahí está creciendo aquí está revuelta una tomatera con ese pimiento están pegaditas y miren por acá trae otro pimientito miren que creció bastante en estos días este pimiento también ya están las plantitas pues bastante ya dañaditas por el frío ya de hecho va a haber unos días en los cuales va a ser menos un grado estoy preparada para que ya esto pues no va a soportar estos fríos después del menos uno ya las plantas empiezan a morir entonces estoy aprovechando lo que dan en este momento si te fijas como es que ya están las plantitas todas peloncitas pero lo de tiempo de frío se está dando bastante bastante bien y bueno acá de este ladito del otro lado de ese mismo bancal pues esta tomatera también está toda como ya hecha nudo mar de nudos por aquí ya trae de hecho me voy a traer este tomatito ya está cambiando de color aquí trae algunos tomatitos déjenme ver si los puedo mostrar bien ahí están todos esos los trae esta matita y trae otros por acá entonces estaba dejando que cambien de color para irme los llevando pero pues si empieza a hacer mucho frío si llega al menos uno en estos días pues si me las voy a llevar así verdes miren esta plantita no pensé que fuera a dar más chilitos y de repente se soltó dando chilitos otra vez y pues bienvenidos son aquí estamos en enero chicos y aquí mis plantitas siguen dando guerra voy a confesar la verdad si he hecho trampa si las he estado como les digo cubriendo con plástico pero no todos los días por ejemplo mañana va a llover entonces voy a dejar que las plantas estén descubiertas para que les caiga un poco de agua porque yo no las he estado regando en tiempo de frío yo casi no riego por lo mismo del frío y pues bueno miren miren este es el área que les comento de los brócolis este brócoli estoy impresionada súper rápido empezó a crecer este brócoli miren nada más para que vean qué bonito qué bonito que está y ya viene aquí formando los laterales los brócolis laterales este todavía le falta voy a esperar que crezca un poco más para cosecharlo pero está muy bonito y súper rápido empezó a dar muy muy rápido aquí en medio les puse unas lechuguitas por allá también anda otra lechuguita esta de por aquí y todo esto de por acá son brócolis son brócolis todos estos vamos a ver si este ya trae el brócoli creo que todavía ahí se quiere alcanzar a ver si ahí está esto que se ve aquí eso es un brócoli ya pronto va a salir ese brócoli también este es el más pequeño no lo he checado creo que también debe de andar por aquí una o otra le falta esto y bueno amigos así es como está la huerta ahorita en enero muchas plantas sobreviviendo para este rumbo puse coliflor estaban todas las plantas muy pequeñitas aquí esta semilla es nueva nunca la había usado es semilla semilla de coliflor morado y pues no sé cómo se desarrolla esta planta es la primera vez que la siembro pues acá hay lechugas lechugas y sorprendentemente aquí está aquí está la berenjena que nos dio mucho el año pasado nos estuvo dando muchas berenjenas la corté como les comenté la parte de arriba se las corté y dejé todo lo que es la parte de abajo y también la he estado cubriendo con mantas que tengo ahí en casa y pues así está la plantita acá tengo las lechugas las lechugas que sembré hace unas semanas que les mostré también que estaban creciendo ya están más grandes ya tienen más hojas y pues ahí van las lechugas muy bonitas ya próximamente vamos a estarle robando hojitas para hacer ensaladas con ellas y el tomatito que se murió el que estaba enseguida ahí sigue y también está con sus tomatitos todavía no se ponen rojos pero ahí están los tomatitos miren son todos estos tomatitos que andan por aquí ya próximamente me los voy a llevar también y por acá enseguidita tenemos todos estos tomatitos que andan por acá es en el bancal del chiltepín y esta plantita también ha dado mucho tomatito mucho mucho tomate que andan por aquí 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, aquí a un ladito, pues, esta planta no la he protegido del frío ni nada. Y pues aquí sigue esta plantita. Es chile jalapeño este. ¡Gracias! 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 Y ya por último, vamos a ir a cosechar el camote que me hizo falta la vez pasada. Vamos a ir a ver qué tal está ese camote. Y pues nada, acompáñenme. No les comenté, no les comenté, pero estas son las últimas berenjenas que hay en las plantas. Ya no creo que vayan a dar más, y pues ya las dieron muy chiquititas, me imagino yo que es por el frío, que ya no crece el mar. Y pues bueno, vamos a agradecer mucho este vegetal, porque ya no lo vamos a tener hasta que empiece el verano. Y pues vamos por los camotitos. Vamos a ir a cosechar esos camotes, esperemos que haya muchos camotes en este sitio. No sé si recuerdan que yo hice un video de cuando sembré estos rábanos, y los estoy viendo que ya están muy grandes. Nada más que me voy a llevar nada más los que ve así por fuera, porque llevo mucho rábano y no me gusta llevar de más. Y esto puede esperar un mesecito aquí, no le pasa nada. Nada más se va a hacer un poco más picoso, pero no pasa nada. Inclusive puede hasta que crezca un poquito más. Entonces, nada más para darle chance a los que están enseguida, que no crecen mucho. Miren, de este lado. Acá hay otro. Y así le damos la oportunidad a los que están chiquitos, que vayan creciendo. Y bueno, este es el lugar donde puse camote. Y es una llanta. Vamos a quitar lo que son las ramitas. Mira, ya está saliendo el primero. Ahí está saliendo el primerito. Mira. Hey! Uno chiquito y uno grande. ¡Qué mola ven! ¡Guau! ¡Qué emoción! Miren, tres puntos. 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 de hecho. Bueno, esta llanta la voy a rellenar de tierra y le vamos a poner algún otro tipo de cultivo, ya sea rábano, zanahorias, yo creo que rábanos estaría muy bien. Bueno, les voy a mostrar cuánto fue lo que cosechamos de esta llanta. Y de esta llanta fueron estas estos camotitos bastante bonitos y grandecitos. Y la cosecha que ya llevábamos, ahorita les voy a mostrar todo cómo es que se ve ya en la mesita y extendidito y lavadito también. Nada más para darle seguimiento a este bancal. Este bancal se auto sembró solo. Este cilantro que está aquí, me voy a ir llevando como unas hojitas de aquí. Este cilantro, el año pasado, aquí hubo cilantro y la planta maduró, las semillas maduraron aquí, dio semilla y todo y mucha de la semilla cayó, cayó desde aquí en el suelo, aquí en el mismo bancal. Inclusive en la parte de por allá andan plantitas de cilantro y por fuera, quiero mostrarles, por fuera hay cilantro, hay cilantro, acá también hay cilantro, este también hay cilantro y por acá también hay bastante cilantro. Todo esto es que se auto sembró solo. No he querido podar esta área porque la verdad el cilantro es algo que se consuma mucho en casa y pues no queremos matar ese cilantro. Y bueno, voy llevando las ramitas que yo misma acabo de cosechar para algún caldito. Está súper tiernito. Nos vamos a llevar esta cantidad. Y aquí en la pared están unos chícharos. Y acá también hay chícharos en esta área. Y aquí tengo lechuguitas. Tengo bastante lechuguita que apenas está creciendo. Y esta es una selga. Y aquí hay zanahorias. Y algo que me tiene muy sorprendida y que está aquí enseguida de ese bancal, son los girasoles que salieron en noviembre. Estos son nuevecitos. Yo no sé por qué salieron en esta fecha. Y aquí en la esquinita de este bancal, yo tenía un girasol muy bonito. Entonces ese girasol tiró semillitas y cayeron aquí alrededor. Y miren, todo esto es girasol. Todo esto es girasol. Estos no sé si vayan a abrir porque la próxima semana vamos a estar a menos uno. Y pues obviamente esos no los cuido. Acá también salieron unos girasoles, miren. De este lado. Por fuera del bancal. Miren. Este ya abrió. Y acá de este lado, tengo cebollita también. Aquí está la cebollita. Y por allá tenemos más lechuguita. Miren qué bonita va la lechuga por aquel lado. Y cilantro que se auto sembró. Y por allá andan unas zanahorias en la pura esquinita. Y bueno amigos, les voy a mostrar la cosecha porque ya se está queriendo venir la lluvia. Se suponía que iba a llover mañana y ya como que quiere ahorita llover. Y así termina esta tarde de cosecha con todos esos vegetales aquí en mi mesa. Y me tiene muy sorprendida la cantidad de vegetales que se pudieron cosechar en esta tarde. Pero lo que más sorprendida me tiene realmente son esos elotes que en serio nunca pensé que iba a poder cosechar en estas fechas. Pero bueno, ya están aquí, gracias a Dios. Y ahorita mismito los vamos a aprovechar en un caldito de res. Aprovechando que está siendo bastante frío. Y pues nos caería como anillo al dedo ese caldito aquí en casa. Así que vamos a preparar para aprovechar los vegetales de la huerta de Sandy. Y así es como aprovechamos todos los vegetales que cosechamos de la huerta. Con este rico caldo de res, con mucho lotito de la huerta, con muchos vegetales también de la huerta. Y súper delicioso. Y más con estos fríos amigos, en serio que nos cayó de perlas. Y pues nada amigos, con esto me despido. Espero te haya gustado este video. Si te gustó dale like y suscríbete que nos haría mucho bien. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!